Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy tengo un pequeño anuncio para una población relativamente pequeña del canal pero que también es importante y es todos los que nos siguen de países donde se habla inglés y específicamente vamos a empezar todo un canal justamente con contenido en inglés. De hecho, el canal ya está en este momento listo para que ustedes lo puedan revisar, compartirlo con sus amigos. Evidentemente, la prioridad va a seguir siendo el canal en español porque creo que hace falta más conocimiento y más información que sea compartida en español que en inglés, pero creo que también es una necesidad en estos otros países que de pronto creemos que tienen todo resuelto y no siempre es así. Entonces, bueno, va a existir este nuevo canal, el nuevo canal se llama Dr. Marks Signups, por si lo quieren revisar también va a haber un enlace en la descripción de este y de varios videos para ir a ese otro canal y de nuevo, allá trataré de subir un video a la semana. Aquí trataremos de seguir con este ritmo de cuatro videos por semana y también muchos más shorts aquí que allá, contestando justamente sus preguntas. También los en vivos vamos a mantenerlos en este canal, por supuesto. Y bueno, también platíquenme qué les parece los otros videos, si es que por supuesto les interesa ver el contenido del canal en inglés. De los videos que ya tenemos en ese otro canal, son básicamente el contenido que tenemos acá, pero de nuevo en inglés y ahorita lo estamos enfocando específicamente en manejo y prevención de la diabetes. Entonces tenemos ya el video de qué es la diabetes, medicamentos que causan diabetes, vamos a estar trabajando por supuesto también en señales de que vas a tener diabetes, etcétera, etcétera. Entonces ahorita lo estamos enfocando en diabetes, más adelante de nuevo empezaremos a expandir la cantidad de información que ofrecemos. Básicamente ese era el anuncio que quería darles el día de hoy. Ojalá les guste y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.